Continúa la vacunación antirrábica gratuita. En aquellos lugares donde las veterinarias no quedan cerca o en aquellas localidades en donde las veterinarias no se adhirieron. Y todo va y nos vamos cuidando entre todos. En agosto arrancaríamos por los barrios las castraciones masivas. Medianamente por ahora continuamos con todo lo que es castraciones desde el hospital veterinario que se encuentra en la ruta 11 al lado de la policía vial. Pero muy abocado a los perros callejeros, tanto hembras como machos. Y algún turno que generalmente nos estamos manejando con las proteccionistas o con los vecinos. En nuestra dependencia tenemos 32 perritos que están esperando a adopción. Y perros aquellos que ya están en avanzada edad que necesitan un hogar, que necesitan amor, que necesitan contención. Así que los invitamos a que se acercan a nuestra dependencia a buscar un amigo y a llevarlo a su casa y darle el amor que se merece. Gracias. 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 Gracias.